Qué gusto estar aquí, en este lugar como cancioneros y no como ciertos presidentes, dijo al iniciar su concierto Oscar Chávez. El helipuerto de la hora Centro Cultural Los Pinos fue el escenario para recibir al compositor Oscar Chávez, quien al inicio de su concierto cantó Cuando todo granadero sepa leer y escribir, México será más grande, más próspero y más feliz. Intro que suena en el primer volumen de México 68, disco que en 1994 lanzó y en donde cuenta lo vivido aquel 2 de octubre que no se olvida. La voz de Oscar Chávez ha entonado diversas canciones de protesta. Él ahora está en el lugar que habitaba Gustavo Díaz Ordaz cuando en la Plaza de las Tres Culturas se llevaba a cabo un mitin de estudiantes, quienes fueron asesinados por militares y policías. Por eso es que el compositor ha aprovechado para alzar la voz y entonar con más sentimiento sus canciones. El concierto duró cerca de una hora. Aunque la afluencia no llenó el helipuerto, sí se vio un público emocionado por escuchar a quien comenzó su carrera en las facultades de la ciudad universitaria y quien ahora es conocido por entonar y exigir a través de la música. Se han vuelto ya el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se han vuelto mal la flor.